Ucrania, 27 de abril de 2023. Un periodista italiano resulta herido en un ataque en Ucrania. El periodista italiano, Corrado Zonino, enviado especial a Ucrania del diario La República, resultó herido en un ataque con drones en el que falleció su intérprete, Bogdán Vityk, informó él mismo en redes sociales, viajando desde Kherson a Odessa. Estoy bien, tengo una herida en el hombro derecho, que ha rozado la bala que llegó a mi gran amigo Bogdán. Creo que murió en el inicio del puente de Kherson. Un dolor infinito. Tenía la chaqueta con la palabra pretz, prensa en inglés, escrita. Público Zonino en su perfil de Twitter. El periodista relató cómo fue el ataque durante una conversación telefónica publicada por el periódico para el que trabaja. Nos alcanzaron. Vi a Bogdán en el suelo. No se movió. Me arrastré fuera de la línea de fuego. Corrí hasta chocar contra un automóvil civil. Estaba cubierto de sangre. Me llevaron al hospital de Kherson. Intenté llamar varias veces a Bogdán. No contestó. Era un gran amigo mío. Es un sufrimiento atroz, añadió. Según la República, se trató de una emboscada de francotiradores rusos a las puertas de Kherson, en el sur de Ucrania. El vicepresidente del gobierno italiano y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, confirmó que el periodista italiano se encuentra bien y está siendo seguido por nuestra embajada en Kiev, a través de su perfil en Twitter. Estoy junto con el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitry Kuleba, quien ha asegurado la plena cooperación de las autoridades ucranianas, añadió Tajani.